Dani Gamboa regaló un libro al Papa Francisco en el que mostraba las fotografías de la Semana Santa en Guatemala. Bueno, él ha hablado para TN23 sobre su experiencia en Roma. Vamos a enlazarnos con Ligia Toledo, quien nos tiene ya la información. Adelante, Ligia. Así es, compañeros en estudio, precisamente esta Semana Santa es atípica, sin embargo, es importante darles a conocer a todos los guatemaltecos el trabajo de guatemaltecos ejemplares. Por ejemplo, nos encontramos con el fotógrafo Dani Gamboa, porque él tuvo la oportunidad el pasado 17 de febrero de hacer un libro con historias, sus propias fotografías, entregárselas al Papa Francisco. Coménteme, ¿hace cuánto tiempo usted es fotógrafo? Y también, ¿por qué se dedica a la fotografía esa realidad? Gracias, buenos días. Pues realmente empecé con la fotografía en el 2005, de manera muy empírica. En el 2008 me metió un poquito más de lleno, con el tiempo me he ido metiendo más de lleno al tema de la fotografía y principalmente al tema de la fotografía sacra. Creo que en Guatemala vivimos, me atrevo a decirlo, la Semana Santa más linda del mundo. Y es una Semana Santa muy colorida, con muchas texturas, muchos sabores, pero sobre todo lo que tratamos de manifestar en nuestras fotografías, es una Semana Santa con mucha fe. Sí, tratamos de fotografiar la fe. Entonces, nos convertimos en embajadores de Guatemala ante el mundo con nuestras fotografías. Y es bonito que en cuestión de segundos, hoy en día, con una fotografía que uno tome y uno publique, podemos mostrar incluso del otro lado del mundo cómo vivimos nosotros la Semana Santa de una manera muy singular y muy linda. Yo comentaba que usted es parte de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. Por supuesto, esto es mucha historia. ¿Cuál es el mensaje que quieren dejar a todos los guatemaltecos, específicamente porque esta Semana Santa, como ya comentábamos, es el típico? Claro, pues sí es una Semana Santa diferente, sin embargo, la Semana Santa sigue. La Semana Santa continúa. Si bien no vamos a tener cortes posicionales, vamos a ir a las calles a tomar fotos como fotógrafos, a cargar bolas de botas, pero la Semana Santa la tenemos que vivir de una manera muy especial. O sea, es un tiempo para reflexionar, para saber que no es solo salir en las procesiones, sino que la Semana Santa tiene un significado muy, muy, muy de uno. Y tenemos que vivirla de esa manera. También si nos pudiera compartir un poco más cómo fue la entrega de este video del Papa y también la oportunidad de que usted trae. Pues sí, tuvimos un grupo de fotógrafos a exponer a Italia. Llevamos una exposición fotográfica que se llama Semana Santa en la Mística Guatemala. Cinco fotógrafos guatemaltecos. Y dentro del viaje a Roma teníamos programada la visita al Papa Francisco. Y cada quien le llevaba un obsequio. Y de mi parte yo quise hacer algo que fuera muy representativo para mí. Yo aprendí, pues, lo que sé mucho de lo que sé de fotografía en la Armada de la Escuela de Cristo. ¿Cómo? Tomando fotos, aprendiendo y echando a perder a veces. Pero para mí era muy representativo exponer ante su santidad cómo se vive la cuaresma, la Semana Santa, las actividades religiosas en la Armada de la Escuela de Cristo. Que son Viernes Santo, un Sábado Santo y las otras actividades del año que se tienen allá. Y, bueno, el libro era eso, un resumen de las actividades que se viven en la Escuela de Cristo. Para finalizar, las personas que estén interesadas en ver un poco más de su información, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales son Facebook, estoy como Dani Gamboa. En Instagram estoy como Dani Gamboa GT. Mi página web también es www.daniganboa.com. Y ahí pueden encontrar bastante información de todo lo que yo trabajo. Muchas gracias, entonces, por atender la entrevista. Y precisamente usted en pantalla está observando no solo el momento de la entrega de este libro al Papa Francisco, sino también de las fotografías de años anteriores. Y, por supuesto, el mensaje es que esta Semana Santa, aunque es atípico, aún continúa. Con esta información regreso hacia el principal.